En esta pérdida vamos a ver cómo hacer una llamada AJAX en WordPress de la manera correcta. Para ello vamos a ver simplemente cómo registrar e incrustar un script, cómo enviar la información necesaria a JavaScript y cómo tramitar la información que enviemos de nuevo a través de PHP a JavaScript. Como decíamos, el primer paso será registrar el script a través de la función wp-register-script. Esta función tiene los siguientes argumentos que será el manejador, la ruta del script, la dependencia, la versión y si lo queremos incrustar en el footer o en el header. Bueno pues el manejador que he puesto para este script será wjs. La ruta es la siguiente, está en el tema que estoy utilizando actualmente que es 2019 y en la carpeta js openwebinar-script.js es el nombre. Vamos a usar jQuery como dependencia, es necesario pues indicarla porque por defecto 2019 no carga jQuery, así que será necesario. La función time la utilizo en desarrollo, la puedes utilizar tú también en tus desarrollos para evitar problemas con la caché, pero si estás utilizando en producción pues lo ideal es que utilices una versión exacta o la variable global de versión del plugin o del tema que estés utilizando. Y finalmente pues vamos a dejar este valor por defecto que podemos eliminar o dejarlo a false. Con la función wp-localize-script vamos a enviarle la información necesaria al script o al script en JavaScript a través de Ajax. Esta función originalmente se creó para localizar o para enviar cadenas a traducir, pero a día de hoy se utiliza para muchas más funcionalidades. La url de Ajax siempre será esta, para evitar problemas, pues será la admin url que nos da la ruta de nuestro sitio barra wp-admin y luego le indicaremos que será admin-ajax.php el punto final o ejemplo en. Crearemos un non si fuera necesario porque vamos a tramitar información pues sensible como parámetros a través de formularios, etcétera, pues es importante crearlo, pero no siempre es obligatorio en nuestra llamada de Ajax. Y luego aquí podemos indicarle el hook o no, o lo podemos hacer a través de javascript. Finalmente incrustamos el script que hemos registrado anteriormente o lo podríamos haber hecho directamente con estas dos funciones como se explica en el curso. Bueno, pues vamos a pasar ahora a javascript para que veamos la llamada Ajax, cómo sería. Tenemos un botón que será el que ejecute la llamada Ajax, en este caso cuando lo cliquemos en él, y la llamada será con el método http-post. La url es la que hemos definido anteriormente y esta es la parte importante. Aquí tenemos el nombre de la variable javascript a través de la que le hemos pasado esta información. En la función localize script le hemos indicado que será ajax-object. Podemos indicarle el nombre que queramos, de hecho esta puede ser, pues por ejemplo para cumplir los estándares de javascript sería ajax-object, así, ¿no? Lo vamos a dejar pues como lo teníamos, ajax-object, con guión bajo entre medio, y accedemos a la variable url que en este caso será, como decíamos, esta de aquí, a través de javascript ajax-object.url. Es importante que estos sean, pues los dos primeros parámetros, el tipo y la url. Luego en data sí que es necesario el parámetro action, que será el hook, el nombre del hook que le vamos a indicar. Aquí hemos utilizado este, que será waction, pero podemos sobre escribirlo si, o simplemente establecerlo aquí y borrarlo aquí si fuera necesario. Lo vamos a dejar como estaba para no tener ningún error en el ejemplo. Y es obligatorio pues indicarle el hook que será después al que enganchemos la función en PHP. Finalmente, si hemos establecido un nonce, pues tenemos que también validarlo en javascript y volverlo a validar en la función del hook que establecemos en PHP. En este caso, utilizando la función ajax, pues tenemos las diferentes funciones, access, error, complete, etc. Vamos a usar la función access para reescribir el HTML de este elemento PHP con el resultado. El resultado será básicamente la lista de POS a través de una función uwp-query o de un objeto uwp-query que hemos creado nuevo, en el que nos traemos cinco entradas, las últimas cinco entradas por defecto, y estamos creando, pues imprimiendo por pantalla una lista desordenada. Veamos cómo funciona esto en HTML. Simplemente recargamos la página para evitar cualquier problema, cargamos los POS y aquí tenemos esa lista de cinco entradas desordenadas que hemos insertado a través de ajax. Como vemos, no se ha recargado la página. De hecho, si volvemos a recargar, se borra esta información y vuelve a hacer eslo a POS. No se recarga la página, simplemente actualiza esa información sin hacer una recarga completa. Como detalles interesantes, pues recordar que el hook que hemos indicado, en este caso, OW Action, tiene que ser exactamente igual para evitar problemas y para que funcione. Aquí le indicamos la función que vamos a enganchar a ese hook. No vamos a comprobar el nodes, pero si fuera necesario, tendríamos que ponerle el nombre del nodes y el nombre de la variable javascript que hemos indicado aquí. En este caso, del parámetro que hemos indicado aquí. Y finalmente, indicar que la diferencia entre WP-AJAX y WP-AJAX-NOPRIP es para saber si vamos a ejecutar esa llamada AJAX, tanto para usuarios logueados en nuestro sitio como no, pues tenemos que utilizarla. Es decir, si yo ahora abro una ventana de incógnito, vamos a comentar esta para que veamos el error. Si yo ahora abro una ventana de incógnito, es decir, sin estar logueado y le doy, vamos a ver en la consola de error para que veáis, ¿no? LoadPost aparece un error 400. Pero si descomento esta función, la de NOPRIP y vuelvo a probar, funciona. Así que es obligatorio usarla cuando estemos también haciendo esa llamada AJAX para usuarios no logueados y esta es obligatoria de usarla para usuarios logueados. En el caso de que solo la vayamos a usar para usuarios no logueados, pues podemos prescindir de esta también. Hasta aquí este vídeo sobre Javascript en WordPress. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.